El festival que yo recomiendo es el festival Quito Fest, que cada año se celebra en Ecuador. Es un festival pequeño, pero con una dinámica muy interesante. Es un festival que no está sobredimensionado, como otros festivales en Latinoamérica. Y además creo que tiene una relación mucho más directa con el público al ser un festival, digamos que un poco menos que mediano. Bueno, además es un festival que como en su corta historia ha estado siempre como preocupado por no solo presentar grupos de Ecuador, sino que realmente llevar grupos de otros lugares como México, Brasil y Colombia. Especialmente ha llevado a artistas colombianos a Quito y el trato para los artistas colombianos ha sido muy bueno. Entonces esa es mi recomendación, y va al Quito Fest. Gracias.